¿Y qué tal Spartans? Dentro de 343 se ha revelado que existió una historia temprana de Hello Infinite que nunca llegó a implementarse en el juego final que ya conocemos. Sin duda esta historia nos hubiera gustado más ver a todos nosotros, así que si quieres conocerla quédate hasta el final del video y sin más comencemos. Muy bien, para comenzar seguramente se estén preguntando de dónde salió esta información, bueno esto es gracias a un trabajador de 343 llamado Jose Kau. El trabajo de Jose es ilustrar mediante dibujos ideas tempranas de la historia, escenarios que puedan aparecer o hasta mapas multijugador. Estas imágenes servirían para que más adelante en la producción del juego se pueda tener una base con el que pueda trabajar el equipo. Por supuesto mucho de este trabajo no llegaría a concretarse dentro del juego final y otra parte vaya que sí. Lo interesante de esto es que a pesar de no haber llegado al juego, gracias a algunas imágenes podemos saber la historia que tenían planeado para el juego. He visto una gran cantidad de comentarios de fans argumentando que 343 se olvidó totalmente de la historia de Halo 5, pues en Halo Infinite no vemos una clara continuación a la historia planteada. Desde mi perspectiva hay verdad en esto, yo considero que la historia de Halo Infinite no es mala, al contrario, es una de las mejores que hemos tenido en mucho tiempo, pero sin duda se saltaron una gran parte de la historia narrativa entre lo que vimos en Infinite y Halo 5. Esta parte es lo que nombraría como la historia no contada de Halo Infinite. Así que gracias a algunas imágenes de Jose Kau vemos que 343 si tenía pensado el crear una historia que siguiera los acontecimientos de Halo 5. Para comenzar analicemos la siguiente imagen, cabe mencionar que todas las imágenes que mostraré tienen el logotipo de Halo Infinite, además que en su descripción en el perfil de Jose Kau dicen exploración temprana de la historia de Halo Infinite. En ella vemos como toda la población de dicha ciudad se ha reunido en un punto para ver y escuchar algún mensaje de Cortana, el cual creo que no es muy difícil deducir en qué consiste, y sería algo así. ¿Qué quiere ahora? No nos hablan nosotros. Exuberant, llámanos al repetidor. ¿Dónde? Casi está. Jiro Hala. Todas las criaturas vivientes de la galaxia, escuchen este mensaje. Los que escuchen, no serán golpeados por arma alguna. No volverán a conocer el hambre ni el dolor. Sos creados. ¡Están viendo más! Nuestra fuerza será el sol resplandeciente, bajo el que florecerá toda inteligencia. Y el impenetrable cobijo, tras el que prosperarán. No obstante, aquellos que rechacen nuestra oferta y se aferren al pasado... Está hablando de nosotros. Sobre ustedes, caerá una terrible cólera. Una cólera. Que arderá y los consumirá. Y cuando hayan desaparecido, tomaremos lo que haya quedado. Cortana estaría dando un mensaje para que acepten su gobierno. De lo contrario, sufrirían las consecuencias. Pero como sabemos, este gobierno sería más una dictadura. Inclusive, en la imagen podemos apreciar a algunos soldados prometeos vigilando a la población. En la novela Hello Bad Blood, vimos como Cortana atacaba colonias humanas que se negaban a su mandato. Una vez derrotándolos y estos se rendían, el fuego se detenía. Posiblemente esta imagen pueda aludir a uno de estos momentos. En donde la colonia se ha rendido ante Cortana, aceptando ahora su mandato. Sin duda, uno de estos momentos hizo falta en Hello Infinite. Saber como Cortana continuaba con sus planes planteados en Hello 5. Llevándolos a cabo y visualizando un poco el resultado de sus acciones. Antes de que llegara a la instalación 07 y fuera atrapada por el arma. Así que esta sería una parte de Hello Infinite que sabemos que sucedió pero que no logramos verlo. La siguiente imagen tiene como título Revisitando Reach. Con la descripción Primeras Exploraciones de Hello Infinite. En ella podemos ver edificios de la uni que están en mal estado. Posiblemente debido al tiempo que ha pasado o por el ataque del Covenant al planeta. Visualizamos también algunos vehículos característicos que encontrábamos en el juego. Y que inclusive podíamos manejar. Lo importante de esta imagen y como nos dice el título. En Hello Infinite se tenía planeado visitar el planeta Reach. Pero en vez de esto tal parece que se decidió escribir una novela dedicada para este momento. El cual ya conocemos y hemos hecho un resumen. Halo Shadows of Reach. En esta novela se continúa la historia de Halo 5. El equipo azul visitaría de nuevo el planeta Reach. Para recuperar algunos activos en el viejo laboratorio de Halsey. Con estos activos Halsey podría crear una copia exacta de Cortana. Y con ella poder bloquearla y encerrarla. Esta parte de la historia es la que más me hubiera encantado ver en el juego. Poder visitar de nuevo Reach y saber que ha pasado con el planeta. Y no lo sé tal vez poder encontrar algunas referencias al equipo noble. Visitar lugares que aparecían en las misiones de Halo Reach. En fin, bastantes cosas que pudieron haber hecho. Y hubieran sido bastante épicas de ver y de jugar. Pero en vez de esto tuvimos una novela. Que aclaro que no está mal. Pero no se compara a haberlo puesto en Halo Infinite. La siguiente imagen tiene como título. Batalla por Z Halo. En esta imagen vemos a varias naves del UNSC orbitando Z Halo. Y de acuerdo al título. En Halo Infinite iba a haber una batalla en el espacio. Una batalla que ahora sabemos que fue del UNSC contra los desterrados. Al comienzo de la campaña. En efecto logramos visualizar un poco de esta batalla espacial. Vimos como algunas naves del UNSC combatían naves enemigas desterradas. Pero esto termina muy rápidamente. Poniendo en primer cuadro a la UNSC Infinity. Para ver posteriormente el combate de entre el jefe maestro y Aatrox. Y según Scarum los desterrados lograron acabar con la UNSC en tan solo 5 minutos. Creo que muchos estaremos de acuerdo que al tratarse de la Infinity. Esta batalla debió durar más. Y darnos tan siquiera una misión de esta parte de la historia no contada de Halo Infinite. La siguiente imagen tiene como título Halo Infinite Base Infinity. Si bien esta imagen no nos revela si la Infinity sigue estando en funcionamiento. Es interesante saber que se planeó que hubiera una base del UNSC en Z Halo. Y tiene todo el sentido. Pues los humanos una vez atacados por los desterrados. Los sobrevivientes que hubieran aterrizado en el anillo. Necesitarían de una base para poder reagruparse y planear alguna estrategia. En Halo 1 la base de los humanos fue en la nave. Y en los alrededores de donde se estrelló la UNSC de Pillar of Autumn. Por lo que en caso de que la Infinity no haya sido totalmente destruida. Es muy seguro que los sobrevivientes estén aquí. Utilizando la nave como base. Y aquí podrían encontrarse personajes muy importantes que no vimos en el juego. Como Lasky, Palmer, la doctora Halsey, entre otros. Supongo que en el siguiente DLC o juego. Sabremos que sucedió con la Infinity y estos personajes. Por último tenemos una de las mejores imágenes que han salido en estos días. En ella claramente vemos a Delvada. Mejor conocido como el inquisidor. Muchos me habían pedido que hiciera un video hablando de su posible paradero. Y porque no lo vimos en Halo Infinite. Así que gracias a esta imagen tenemos una posible explicación. Bien, esta imagen tiene como título Reunión en San Gelios. Como saben San Gelios es el planeta natal de la raza del inquisidor. En Halo 5 visitamos este planeta en busca de un guardian. Y de paso ayudando a Badam con su guerra civil que enfrentaba en ese momento. Una vez terminada la guerra puedo deducir que el inquisidor decidió quedarse en su planeta. Para proteger a su especie de la amenaza de Cortana. Pues poniendo como ejemplo recuerden que Cortana destruyó Doisac con gran facilidad. El planeta de los Brutes. Y Aatrox al estar lejos no pudo hacer nada más que mirar el final de su planeta. Badam por su parte cuida demasiado a su sangre. Algo característico de su especie. Y como líder no abandonaría a los suyos para ir a ayudar a los humanos. Pero si aceptaría a aquellos quienes hayan sufrido los ataques de Cortana. Pues como vemos en la imagen hay varios humanos que están utilizando vestimentas de los Angelis. Por lo que es posible que el inquisidor esté dando asilo y resguardo a los humanos afectados. Y que hayan podido escapar de Cortana. En su mano vemos como está visualizando un holograma de un guardian. Posiblemente el que haya atacado a los humanos de la imagen. Y la mujer que está delante le esté contando lo sucedido al inquisidor. En otra imagen llamada base rebelde podemos apreciar una vista amplia de Angelis. Y como el título lo dice. Este sería una base en Angelis. Actuando como una resistencia ante el poder de Cortana. Y un detalle importante es que en la imagen vemos a Kelly. Por lo que el resto del equipo azul fue enviado para ayudar a los humanos. Y trasladarlos hasta Angelis. Esta sería la famosa misión que el capitán Lasky les había dado al resto del equipo azul. Razón por lo que no los vemos en Hello Infinite. Así que esta sería una parte de la historia de Hello Infinite que se tenía pensado. Pero que no fue incluido en la versión final. Por lo que esperemos vuelvan a retomar estas grandiosas ideas en los siguientes DLC. Pues en definitiva hay muchas cosas por explicar. Y que le daría bastante material a 343 para crear muy buenas campañas. Así que hasta aquí el video. Díganme en la caja de comentarios cuál parte que fue descartada les hubiera gustado más ver en Hello Infinite. Así que bueno para finalizar voy a mandar saludos a los miembros del canal. El cual tienen como beneficio un saludo al final de todos los videos. Así que un gran saludo para León Franco, Soviético, Raúl Sosa, Víctor Hugo Morales, Delta Music y para Celestiamon. Sin más, like, suscríbanse, nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.